Hola, hemos escuchado últimamente hablar de BlackRock y BlackWater, pero ¿qué intereses mueven estos grupos, estos emporios? Y sobre todo, ¿quién los financia y qué hacen con esos recursos? Hoy analizamos los últimos movimientos de estos dos grandes aglomerados. Bienvenidos a Inicia el Mapa. Despleguemos nuestro mapa mundo y revisemos datos claves para entender todo este movimiento. BlackRock, BlackWater, ¿qué controlan? Bien, identificamos en nuestro mapa a Estados Unidos, ahí lo tienen ustedes, donde hay que decir que el pontuario de BlackRock en las guerras de Irak y a Peña están considerados además crímenes de guerra y de lesa humanidad que se han cometido allí. Ha puesto en escrutinio la figura de Prince en contextos de conflicto y sin embargo, este no ha desistido de mostrarse como un activo operador en el campo de la política y hacer ese lobby. Por eso la imagen del Congreso de los Estados Unidos. Desde la década de los 2000, aquí un dato importante, ha sido un contribuyente usual de los legisladores republicanos. Casi exclusivamente su extensivo historial abarca la donación a campañas políticas de representantes y senadores de los republicanos. Ahí lo vemos, por eso también en la imagen al candidato republicano expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay que decir que ese involucramiento en el campo político condicionó los contratos a favor de Blackwater. El 2022, otra fecha importante, planteaba crear una compañía privada de servicios militares con los soldados remanentes del ejército de Ucrania en el marco de la operación militar especial rusa, pero no pudo llevarla a cabo por falta de aprobación en los mandos oficiales estadounidenses y propiamente ucranianos. Los reportes de que Prince, heredero de una fortuna oriunda de Michigan, tiene fuertes lazos con los republicanos y grupos cristianos. Otra fecha clave, 2007. De ahí en adelante, estaría atado a esos mundillos y a la palestra pública. Un afán político de mantenerse conectado a ese famoso establishment, no solamente estadounidense, hay que decirlo, también de Occidente. El 30 de mayo pasado, por ejemplo, este periodista Ken Stevenson revelaba que Prince gestionaba un grupo de Chad en WhatsApp para sus allegados, que incluya la colección de funcionarios gubernamentales de derecha, agentes de inteligencia, traficantes de armas y también periodistas. En 2019, Prince, además, lidera una campaña. Habrán escuchado hablar de ella en redes digitales, ya casi Venezuela. Así se llama. Pareciera apuntar a elevar su figura entre los republicanos en ese escenario de una posible nueva administración de Trump. Todo esto tras ese escenario postelectoral de Venezuela. ¿Qué implica esto? Vamos a revisar también más datos. Otro de estos consorcios o emporios es BlackRock. Ahí lo tiene. Es la mayor empresa de gestión de activos en el mundo y sus cifras no tienen comparación con absolutamente ninguna otra entidad. Esta empresa, que además es estadounidense, maneja activos equivalentes a 10.5 billones de dólares americanos. Estamos hablando de 10.5 trillones de dólares, según la forma de medir que tenemos en el continente europeo. Esta empresa es la que más dinero gestiona en el mundo. Su CEO, el que ven en esa fotografía en la parte superior, se llama Larry Fink. Las acciones que maneja van desde Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter, etcétera, 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 por mencionar algunas, inclusive Pfizer, si hablamos de la COVID-19. Hay que decir que también tiene influencia y acciones dentro de esta app, como es Facebook. Bajo su poder se halla el 18% de las acciones de Fox News, el 16% de la CBS, el 13% de Comcast y el 12% de Disney. Sumamos también que tiene presencia en empresas energéticas, ¿sí? Tiene y maneja todo ese sector de inversión de plantas de carbón y se estima que el total de estas inversiones ascienden a 9.5 gigatoneladas de CO2. Hay que decir que el papel fundamental que juega en este momento, más allá de telecomunicaciones, energía, servicios empresariales, petróleo y banca, tiene que ver con su colaboración estrecha con el gobierno de Zelensky, allí dándole en la mano la Refink para la creación de un fondo de reconstrucción. ¿Cómo entender este panorama? ¿Qué implica todos estos movimientos? Hoy lo analizamos con nuestro invitado, Sebastián Salgado, que nos acompaña en directo desde la Argentina. Vamos a recibirlo de inmediato, experto en geopolítica, analista internacional. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido al Mapa. Hola, Paola. Me gusta saludarte y estar nuevamente en el Mapa. Cuando uno escucha hablar de BlackRock, Blackwater, se pregunta, ¿tienen estas empresas algo en común? ¿Cómo además operan en nuestra región latinoamericana? Porque se escucha muy fuerte también el nombre de BlackRock en la Argentina. ¿Qué representa esto? Bueno, además de tener consigo la palabra Black, claramente son dos grandes desestabilizadores de los procesos populares y democráticos en diferentes partes del mundo. De Blackwater, vos lo mencionabas muy bien, ellos han llevado adelante una serie de acciones que han generado diferentes asesinatos y en algunas poblaciones, como es la población iraquí, podríamos hablar incluso de genocidios. Por eso, ellos, como han tenido incluso que afrontar diferentes causas judiciales dentro del propio Estados Unidos, ahora han mutado a un nuevo nombre que utilizan, que es Academy. Sin embargo, la esencia es la misma. Blackwater sigue siendo una empresa de mercenarios a disposición del gobierno de los Estados Unidos, incluso dispuestos a llevar acciones de intentos de magnicidios. Y creo en ese caso que el tema venezolano es tal vez uno de los que más nos llama la atención, porque en el momento en que el propio gobierno de los Estados Unidos intentó poner un precio a la vida del presidente Nicolás Maduro, ellos hablaban de que suban el precio para llevar adelante esa acción que no tenemos del todo claro. Estaba vinculado a un intento de secuestro o alguno de los intentos de magnicidio que ya hemos visto dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese sentido, evidentemente, su contraparte, que comparte este concepto de Black también, que es Black Rock, trabajan detrás de los escritorios. Así como Blackwater son los pistoleros y que están vinculados, como vos muy bien decías, al Partido Republicano. Blackwater, al ser la principal compañía vinculada a la compra de acciones en el mundo, es, si lo tomáramos en conceptos de ingresos por países, sería el tercer país más poderoso del mundo. Ahora, imaginémonos una entidad con ese presupuesto, sería el tercer país después de Estados Unidos y China. Imaginémonos una entidad con ese presupuesto que no tenga que pagar salud, educación, ni absolutamente nada. Bueno, el poder que ellos tienen ha desencadenado una serie de acciones que controlan a una cantidad importante de gobiernos en todo el mundo. Y vos mencionabas el caso de la República Argentina, el gobierno de Milley es en sí mismo un gobierno Black Rock. Es una creación de las corporaciones de Black Rock que formaron esta figura estridente, actoril, que no es una persona que tenga detrás de sí un recorrido político, sino que a través de sus campañas mediáticas han logrado imponer esta figura que de a poquito los argentinos y las argentinas se van dando cuenta de qué se trata realmente, Paula. En medio de todo esto, Sebastián, lo poníamos de título nosotros, Black Rock, Blackwater, emporios que además tratan de gestionar no solamente eso, sino el sentido concreto de que están lucrando con la muerte. Dos emporios que además tienen intereses muy marcados. Ejemplo, otro para sumar a nuestro programa es el tema de Ucrania. Y esto también cuando se habla de una reconstrucción en medio de la crisis que por supuesto está marcando también en la pérdida de territorio por parte de Ucrania, pese a esa arremetida mediática bastante fuerte contra Rusia. ¿Qué mueve realmente a estos dos emporios? Imagínate, Paula, que digamos Black Rock mueve una inversión en la industria del armamento mundial de 36 billones de dólares. Imaginémonos los intereses que ellos tienen para que lo que hoy conocemos como guerras se lleven adelante porque ellos en definitiva van a ser los principales beneficiarios. Pero no solamente esto, sino que ellos están dispuestos a lucrar de una manera con la muerte que al mismo tiempo necesitan lavar de la cara. Vos mencionabas muy bien a Larry Fink, que es, vamos a decir, uno de los principales fundadores. Pero también dentro de Black Rock tenemos a personajes como Thomas Donilon. Sí, es actualmente uno de los principales CEOs o gerentes que al mismo tiempo, perdón, y de manera realmente impactante, está casado, ¿sí? Está casado Thomas Donilon con Catherine Russell. Seguramente son nombres que no suenan demasiado, pero Catherine Russell en este momento es la directora mundial de UNICEF, ¿sí? UNICEF es la entidad de las Naciones Unidas encargada de tratar de salvaguardar los derechos de los niños y las niñas a nivel mundial. Y al mismo tiempo, Black Rock es uno de los principales inversores en el genocidio sistemático del ente israelí para con el pueblo destino. Y entonces, digamos, Catherine Russell, siendo la directora de UNICEF, es una de las encargadas de tratar de crear una corriente en el cual ponga como si fueran lo que en Argentina llamamos la teoría de los dos demonios, ¿sí? Que tanto los niños israelíes sufren igual que los niños palestinos, cuando en realidad estamos hablando de un infanticidio sistemático sobre el pueblo palestino que ya lleva por lo menos más de 20.000 niños asesinados solamente en el último año. Y entonces UNICEF, que de alguna manera intenta justificar todo este tipo de acciones para que la industria armamentística de la propia Black Rock siga vendiendo y lucrando con lo que es este genocidio, infanticidio sistemático, intente mostrar una cara al mundo que UNICEF y las Naciones Unidas están intentando hacer algo al respecto. Y en la República Argentina es exactamente lo mismo. La propia actual canciller, por ejemplo, Diana Mondino, es una persona que viene del mundo de Black Rock a través de las empresas que ellos ya tienen en la República Argentina como Pampa Energía. Tanto Pampa Energía como Transener, Transportadora Gas del Sur, Central Puerto, Loma Negra, IRSA, por sobre todas las cosas. Telefónica Argentina, son empresas, incluso YPF, nuestra supuestamente empresa hidrocarburífera por excelencia, tiene una cantidad de acciones compuestas por Black Rock que llevan a la toma de decisiones por parte de ellos mismos. Por eso el proyecto Miley, que en las últimas semanas logró imponer lo que aquí se conoce como el RIGI, que es darle a las corporaciones todos los beneficios que ellos necesiten para extraer de manera ilimitada los recursos naturales de la República Argentina, sobre todo el litio, sobre todo el litio. Entonces ellos crearon esta figura, ahora trabajan para defender los intereses de las corporaciones y lógicamente Black Rock está detrás de todo eso. Así es como operan, así son los intereses y el movimiento que se maneja en este establishment, no solamente con Estados Unidos, sino también en nuestra región. Todo para apropiarse de los recursos estratégicos esenciales que mantiene no solamente Venezuela, también la Argentina y pueden tener otros blancos sin dejar de lado mirar también a Bolivia. Sebastián, te propongo hacer una pausa muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal de UvPost, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ucrania confirma que están rodeados y a un paso de anunciar la derrota de una ciudad clave. Aún así, recordamos que Black Rock está muy metido a una supuesta reconstrucción. El ejército ucraniano que defiende la ciudad de Buldelar, en la región de Danes, se enfrenta a una situación crítica. Así lo está reportando el coronel Vladislav Zelensnov, antiguo jefe de prensa de las Fuerzas Armadas ucranianas. Esta ciudad está rodeada por las tropas rusas y su caída parece inevitable. La localidad está semi-encerrada. Mi predicción es que la perderemos en unos días, señaló al diario también, donde pone de manifiesto el agotamiento de las tropas ucranianas tras meses de intensos combates. El avance ruso se ha intensificado y a pesar de la defensa ucraniana, la situación se ha vuelto cada vez más insostenible en toda esta región. Debemos, decía el general, considerar que es más valioso a las vidas humanas o los kilómetros cuadrados que nos rodean y que se van a perder. Las vidas humanas, aseguraba durante sus declaraciones, aludiendo a la dificultad que ya les implica seguir defendiendo una ciudad en la que el desgaste de las fuerzas ucranianas es más que evidente. Esta es la realidad que supera, por supuesto, la mediática que emprende Occidente. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Vemos a las principales conclusiones del último informe de mercado emitido, ¿saben por quién? Por quien ven en pantallas. BlackRock son expertos de esta corporación que ya están hablando de las elecciones de Estados Unidos. Dicen que afectarán las inversiones. La gestora explica que ninguno de los partidos ha priorizado abordar el déficit presupuestario. Kamala Harris, la demócrata, ha adoptado en gran medida el plan fiscal de Biden como impuestos corporativos más altos, con algunas diferencias clave, como el impuesto a las ganancias de capital para los hogares ricos. Mientras tanto, Donald Trump, el republicano, plantea extender por completo las disposiciones de ley de reducción de impuestos y empleos que expire el 2025 y propone nuevos recortes, incluidos los impuestos corporativos. Trump dice que aumentará los ingresos imponiendo aranceles a una amplia gama de importaciones estadounidenses. Habla también de ese control del Congreso que dictará el tamaño y el alcance de las extensiones y cualquier recorte del gasto gubernamental. Los déficits son una de las razones por las que vemos que la inflación se va a mantener por encima de los niveles previos a la pandemia, afirman analistas, expertos de BlackRock. Sebastián, analicemos este escenario porque no es casual que BlackRock se pronuncie sobre las elecciones de Estados Unidos, con una línea muy marcada republicana, ya lo veíamos en el primer bloque. La gran pregunta es, ¿cómo se utilizan a través de este emporio los medios de comunicación que manejan para justamente instaurar narrativas distantes a la realidad? Esto suele ser interesante para poder entender también el manejo que hay detrás de estas dos grandes corporaciones, llámese BlackRock o llámese BlackWater. Sí, es interesante en los términos que lo estás planteando, Paola, porque justamente vos recordarás hace algunas semanas en lo que fue el primer intento de magnicidio contra el candidato a la presidencia Donald Trump, en el cual un joven disparó y, digamos, le terminó impactando en su oreja. Era un niño, un muchacho que había aparecido en, vamos a decir, spot publicitarios de la empresa BlackRock y que cuando lo identificaron de que estaba ahí, sin un papel principal, pero que estaba su imagen dentro de esos spots publicitarios, la propia BlackRock salió a quitar ese video de las redes sociales, pero también ya era bastante tarde en ese sentido. Podemos sí interpretar, siento yo, de alguna manera que BlackRock, al tener una cercanía al partido demócrata, buscan acrecentar el poder de las corporaciones por sobre los gobiernos y eso incluye también al gobierno de los Estados Unidos. El lobby sionista que hay dentro de BlackRock, porque en todo su, vamos a decir, directorio vemos grandes figuras vinculadas al sionismo israelí, es la única parte que no se diferencia de la política republicana de Donald Trump, quien estuvo en esta última semana en el IPAC, que es el gran lobby sionista de los Estados Unidos que financia las campañas en donde el propio Donald Trump les decía, yo voy a ser el salvador de Israel porque si yo no asumo, ustedes de alguna manera van a poner en riesgo la propia existencia del ente sionista. Y ahí se ve la continuidad de lo que vos estabas mencionando antes del corte en Ucrania, donde evidentemente las corporaciones siguen impulsando a ese títere que es Volodymyr Zelensky, igual que Milley en la República Argentina, dos personajes creados desde la ficción. Zelensky desde las series y las plataformas, con una serie en la cual él actuaba de ser presidente de Ucrania, luego los ucranianos no distinguieron entre ficción y realidad, porque los medios corporativos de BlackRock crearon esa imagen y terminan poniéndolo como presidente. Y en Argentina, exactamente el mismo caso, pero desde la creación actoril de los programas de entrevistas, abarcando todo el arco que el sionismo israelí maneja dentro de los medios corporativos de la República Argentina. Por eso estamos ante un escenario tan inestable que nos puede llegar a poner frente a una guerra de dimensiones que no hemos visto, me parece, hasta este momento, que incluyen, por lo que estamos viendo hasta las declaraciones de este momento, y sobre todo con los ataques que se están dando contra el Líbano también, con la posibilidad de una escala nuclear. Ahí mismo las grandes elites que también han trabajado a través de Pfizer, y por eso Donald Trump fue un gran enemigo de la Pfizer durante la campaña, ellos están buscando la eliminación de una parte de la población del planeta Tierra. Puede ser mediante las guerras o puede ser también mediante la utilización de la industria farmacéutica. Son los dos grandes factores que ellos manejan y pareciera que están dispuestos a utilizarlos. Y sobre este escenario queda un interrogante sobre la mesa, para ello quiero compartirte nuestra leyenda. Durante todos estos días se está desarrollando en Naciones Unidas el 79º periodo de la Asamblea General de la ONU, sí, este organismo multilateral. Desde allí, el casier de Venezuela, Evangelio, señalaba lo siguiente. Prácticamente es una denuncia enfática que hacía ante este hemiciclo que compone a los países del mundo, aquellos que han firmado y ratificado la Carta de Naciones Unidas. Y decía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resultó reelecto. Pero la oligarquía de mi país apeló al desconocimiento de las leyes e instituciones, dejando 27 fallecidos y heridos. Instalaron barricadas, quemaron escuelas, asesinaron a ciudadanos comunes solo por sus afiliaciones políticas. Nada de esto lo verán en los grandes medios y tampoco lo menciona el alto comisionado de las Naciones Unidas, que a pesar de recibir las pruebas, ha preferido convertir a los victimarios en víctimas. Sebastián, analicemos este escenario. Complejo, por cierto. No solamente en el caso de Venezuela, que enfrenta una guerra híbrida sin precedentes, mediáticas sin precedentes, intentos de magnicidio contra el presidente venezolano, intentos de incursión armada a través de equipos especializados. Blackwater, uno de ellos. ¿Por qué el silencio de la comunidad internacional? ¿A qué se debe? Bueno, evidentemente estamos ante el resurgimiento de algo que creíamos extinto en nuestro planeta y es una de las nuevas caras del fascismo, justamente. Vemos resurgir movimientos políticos que denigran a la propia existencia, a la vida humana, a través de imposiciones represivas en todo el mundo y no están dispuestos a que los pueblos que quieren vivir de una manera libre, soberana, que respetan su propia identidad, que respetan su cultura, pero que sobre todo defienden sus recursos naturales, tienen que sufrir consecuencias porque son un mal ejemplo para el resto de las naciones. Y en ese sentido, lo que dice el canciller Iván Gil está vinculado a esto que estuvimos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses. Hay un ataque sistemático sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la cual las corporaciones del mundo están desesperados por hincar los dientes de lo que es la mayor reserva de hidrocarburos del planeta Tierra y no es para menos el nivel de defensa que hay que tener en ese sentido. Por eso utilizan muchas de sus estrategias y tal vez la que más les ha dado resultado hasta ahora son las de los medios corporativos que intentan hacer creer, por lo menos a una parte importante del mundo, de que las víctimas de la jornada posterior al 28 de julio estuvieron vinculadas a una supuesta represión del gobierno de Nicolás Maduro, cuando en realidad fueron en la totalidad de las víctimas militantes del chavismo reconocidos en sus barrios por su liderazgo, que fueron cazados por estas hordas fascistas financiadas desde el exterior de Venezuela. Por eso esta campaña que vos bien mencionabas, ya casi Venezuela, que es una campaña del propio Eric Prince, que pone su cara y que no solamente le dice al gobierno de los Estados Unidos, queremos 100 millones de dólares para ir a buscar al presidente Maduro, sino que buscan una especie de financiamiento, que fíjate que es una de las estrategias que también usan, por ejemplo, las Naciones Unidas y UNICEF, de salir a pedir dinero de la población cuando en realidad ellos tienen todos los recursos del mundo para hacer esas campañas, pero si ellos buscan dinero dan la sensación de que son organizaciones que no persiguen fines de lucro y hacen que una parte de la población confundida se sienta parte de esas campañas. Hoy estamos ante un ataque sistemático por estas dos vertientes. Por un lado, BlackRock con lo que son los ataques financieros y sus medios corporativos intentando que sus empresas de alguna manera vuelvan a robarse los recursos de la República Bolivariana de Venezuela y por otro lado, el desembarco de los grupos paramilitares financiados por BlackRock, por Blackwater, perdón, que actualmente se llama Academy, pero que en definitiva el financiamiento final también puede venir de esas corporaciones o del propio gobierno de los Estados Unidos. Para lo que no están preparados es para un pueblo que tiene en claro cuál es su horizonte político y hasta dónde están dispuestos a defender sus propios intereses, pero también el de las próximas generaciones de venezolanos y venezolanas. Ahí está una clave importante de cómo tratan de legitimar, digamoslo así, su accionar de dos emporios que lucran con la muerte. Gracias, Sebastián Salgado, por tu tiempo y tu análisis para El Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. Uno, política y medios. BlackRock maneja más del 50% de las acciones en medios de comunicación hegemónicos en el mundo que influyen en la narrativa de los ciudadanos y tratan de imponer realidades alejadas a la verdad. Lo que sucede en Palestina, Ucrania, Venezuela. Por ello, la diferencia de Blackwater solo va de la acción mercenaria, Prince y su afán de mantenerse conectado al establishment, sirviéndole a sus fines de dominación, involucrándose en invasiones y el derrocamiento de gobiernos constitucionales desde Libia, Irak y ahora consumir en Venezuela. Dos, interés. Ucrania está perdiendo la guerra contra Rusia y BlackRock desde hace más de un año que está metido en la supuesta reconstrucción. El verdadero interés en todo ello es las tierras raras que el país posee. Quien pretende pagar sus deudas de esta forma, el país pasará a ser propiedad de ese capital transnacional. En realidad, vendrá a poner punto final a la venta total de los activos principales del Estado ucraniano. Y ese mismo escenario se va a repetir en la Argentina. Tres, complicidad. Venezuela ha sufrido varias incursiones de mercenarios para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se han desarticulado más de un intento de magnicidio contra él. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se frenó una ola de violencia que provenía de comandos de terror financiados desde los Estados Unidos, que cegó la vida de al menos 27 personas. Además de enfrentar una guerra mediática sin precedentes, ante todo esto, sigue latente ese interrogante. ¿Por qué el silencio de esta comunidad internacional, que no condena esta situación? La respuesta no es otra que la complicidad y el interés en sus recursos estratégicos. por encima de la vida humana. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del MAPA.